¿Cuál es la situación de los vecinos y las personas que transitan por este lugar en este momento? Seguramente algunos se ven sorprendidos porque aún no vieron nada, pero también están los vecinos que están allí expectantes a ver qué sucede, ¿no? Así es, Yamila. Nosotros ahora estamos en el exterior del edificio. Nos pidieron que por motivos de seguridad nos alejemos de las paredes porque evidentemente el riesgo de derrumbe es inminente. Y como vos me preguntabas, hay mucha gente que se acerca a ver qué es lo que sucede aquí y se acerca incluso a tomar imágenes con los celulares. Gente que pasa, mira el trabajo de los diferentes periodistas que estamos haciendo esta cobertura. Y además intenta ver qué es lo que pasa, qué es lo que va a pasar. Bueno y sin duda también hay que resaltar y destacar como siempre el trabajo de los bomberos, los verdaderos héroes, veíamos las paredes, vos describías muy bien la situación de este peligro de derrumbe inminente y ellos allí adentro arriesgando su vida trabajando. Hay que destacarlo, es su trabajo, pero también pone mucho trabajo, mucha responsabilidad humana ahí adentro. Desde anoche, hace 12 horas que están trabajando, tanto prefectura, defensa civil, para que nadie salga lastimado y para solucionar esto lo antes posible. Así es, Yamila, yo te quiero mostrar, en estos momentos ya está el dron de Canal 10 volviendo a tomar imágenes de este lugar. Esta es una incorporación muy importante que eche el canal porque nos permite tener imágenes en HD de lo que está pasando en las alturas, aquello que desde aquí no podíamos mostrar. En un ratito te cuento, Yamila, les cuento a Martín y a la audiencia que vamos a estar transmitiendo en vivo con las imágenes del dron. En vivo van a poder estar viendo ustedes junto a todos los televidentes que es lo que se ve desde las alturas. Esa es otra imagen que nos posibilita la tecnología. Bien, Clara, seguramente estaremos en minutos nada más con más detalles del móvil. Lo cierto, veíamos recién las imágenes del incendio, cómo se combatían las llamas, pero también la presencia de muchas personas que se acercan al lugar en estos momentos y en la jornada de ayer, por ejemplo, muchos capturando imágenes. Sí, todo ha llegado a nuestra sección de las noticias de la gente. Les agradezco.